Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Primera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia para ver la energía predominante de cada pregunta, los cercanos mayores. Completamos con baraja Raider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Osho Zen y un consejo del Norman al final. Así tenemos esa conclusión tan importante que nos da el tarot. Como siempre digo Tauro, conecta con el mensaje que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Taurino o Taurina. Bien, quiero comentarles, mis amigos y amigas Taurinas y Taurinos, que hoy el canal cumple un año. Sí, ya tiene un año, así que es un día súper bendecido, de mucho amor, de mucha alegría. La verdad que son muchos sentimientos lindos que tengo, de mucha gente que conocí en todo este año y todas las cosas que me han pasado que fueron espectaculares. Y Tauro, vos sos parte de ello. Así que muchas gracias por tu aporte y apoyo en el canal. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Te recomiendo Tauro que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tú, Luna y Ascendientes son Tauro, este video es para vos. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Bueno, muy, muy, ya empieza súper bomba la lectura. La primera carta que me sale es La Torre, que habla de soltar. Me remonta a una conversación que tuve hace un rato con el moderador estrella de mi canal. No sé si vieron las lecturas que hago en vivo, los streamings, la nota en vivo. Pincho acá un ejemplo ahí arriba, si tienen, para los nuevos del canal. Y, bueno, mi moderador realmente me dio una mano este año impresionante. Sin él, no sé qué hubiese hecho. No solo él, sino todos los moderadores del canal. Pero, bueno, él, le tengo una presión muy grande. Además es de Tauro, así que claramente lo quería nombrar a Cromar. Y, bueno, Cromar, mirá, La Torre es soltar. Esa para vos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué siente? ¿Qué piensa que hará al respecto? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, Tarot en vivo, no te los pierdas. Están súper divertidos. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Compartí el video a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y si después de ver la lectura tenés ganas de tener una lectura privada conmigo, mándame un mail a supernova.tarot.2019.com Muy bien, esta carta se cayó, la vamos a dejar ahí. Por algo se cayó ahí. Ok, vamos a seguir. ¿Qué piensa? Perdón, ¿qué siente? Muy bien. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Va a haber acción de esta persona? Muy bien. Bueno, buenas cartas salieron, ¿eh? Vamos a sacar las dos hoyosén. Vamos a ponerlo así. Ok. La política, lo políticamente correcto. A no ser tan cerrado o cerrada con lo que uno quiere o no quiere como pareja. Y las vidas pasadas, bueno. Amor por destino, llama o alma gemela, está claro con esa carta. Y sacamos el consejo. Bueno, ya salió. Hoy están explosivas las cartas, los peces. Buenísima. Muy buena. Vamos a comenzar con tu interpretación. Primero y principal. Te voy a dar una vista así general de las cartas que salieron. Después vamos a indagar en cada pregunta que le vamos a hacer al tarot. Y también te voy a decir los signos involucrados, ¿ok? Bien, Tauro. La vista general. Lo que estoy viendo general acá es un amor por destino, como dije antes. Una alma o llama gemela que vino a tu vida para enseñarte, pasó, te dejó la enseñanza y se fue. Eso no quita que en algún momento vuelvan a conectar, pero claramente lo más importante de acá es la enseñanza que te dejó. La justicia, algo divino, la rueda de la fortuna, el mago, arcanos mayores super power que salieron. Y habla mucho sobre la enseñanza y el aprendizaje que esto dejó en tu vida. También habla mucho de, bueno, salió la carta de soltar, lo voy a explicar en un ratito. Y no guiarse tanto por el materialismo o las cosas pasajeras, también me viene esa, eso que se los quiero compartir, ¿sí? No guiarse de las cosas pasajeras, sino de darle más profundidad a las situaciones, de abrir los ojos, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. Voy a decir los signos involucrados que veo en esta lectura. Bueno, fuerte Virgo, mucho signo de Tierra, mismo Tauro. Puede ser una lectura espejo si te sentís súper identificado, identificada. Estamos viendo Pisces, Cáncer, Leo Sagitario, Capricornio. Bien. Sí, bueno, Libra. Esos serían los signos. Aries. Ahí está. Bueno, igualmente, ya con que seas de Tauro, ya todo claramente está hecho para que lo escuches. Si estás escuchando este video, es para vos, ¿ok? Bien. En cuanto a los sentimientos, Tauro. Los sentimientos son mucho sobre... Es el momento de soltar, ¿sí? Cuando sale la torre, estamos viendo un fin, un final. Algo que termina, ¿bien? Independientemente de la situación que hayan pasado. Eso que construyeron en un momento terminó. Finalizó. Bien. Pero si ven acá en la carta de la torre, estas dos personas están en constante caída. No salen en el suelo tiradas. Salen cayendo todo el tiempo. Eso significa que aún siguen atados a ese sentimiento. Es algo, digamos, de ambos dos. No es que vos estás atada a ese sentimiento. Sí, lo estás. Pero esa persona también. ¿Bien? Yo creo que más que nada están atados a lo que no fue. A lo que no se llegó. A lo que no se pudo llegar. A lo que no se valoró. Viene por ese lado. Cuando sale la torre nos habla mucho sobre tomar una decisión. Tomar las vendas de nuestra vida. ¿Sí? Dejar las cosas que no funcionan atrás. Hacer las cosas diferentes. Tomar la decisión de soltar lo viejo. Eso es lo más predominante de, claramente, esta carta. ¿Sí? Me sale la reina de espadas que habla mucho sobre que es una decisión tomada para esta persona. Lo que pasó. ¿Sí? Adecuó a la otra situación. Que por momentos, al recordarte, tiene como esa sensación de, uy, lo que perdí o lo que no valoré o qué mal que hice las cosas. Pero es un pensamiento intrínseco. Me sale el 2 de copas invertido. Habla mucho sobre dejar que se vayan los sentimientos. Sobre no ponerle garra a eso. El carro también invertido. No agarrar las guinas de la situación. Y el diablo que, bueno, el diablo puede estar relacionado a varias cosas. Podría ser que acá hay una situación donde hubo claramente infidelidad. Que quizás ni te enteraste. Porque no es algo quizás explícito que todo el mundo se enteró. En el caso de que sea así, que te enteraste, bueno, sale. Y en el caso de que no te enteraste, habla mucho sobre que no hay amor. O sea, donde cuando pasó eso, ya no había amor. Entonces, me cierra. Porque es un corazón que estuvo quizás al principio súper involucrado sentimentalmente. Porque me sale el 2 de copas, que es la entrega recíproca de sentimientos. Pero duró lo que tuvo que durar. Y más allá de que en este momento no esté enamorado o enamorada. Habla mucho sobre que claramente quedó como eso pendiente. ¿Sí? Como que acá no habla de una persona que cerró todo y chao. Yo creo que esta persona claramente sigue en el constante pensamiento o sentimiento que estamos en el día del corazón. Sentimiento de, uy, qué hubiese pasado si. O cómo la embarré. O cómo. Viene por ese lado. Un corazón arrepentido. ¿Sí? Que entendió sus errores. Pero bueno, sabe que las cosas son así ahora. Ok. Pensamientos, Tauro. Bueno, la carta de los enamorados tiene dos connotaciones muy fuertes. Si estás en pareja, habla sobre la unión. ¿Sí? Sobre el estar juntos. El noviazgo formal. Y si no estás en pareja, el mensaje más grande es que está por llegar el amor. Ojo. ¿Sí? Creo que la lectura está rumbeada para ese lado. El amor por destino. El amor por ley divina. Bien. Me sale. El siete de bastos, la rueda de la fortuna y el mago. El mago significa que todo lo podés. Todo. Que claramente tenés esa fortaleza y esa unión con lo divino. Que todo lo ves, todo lo podés, todo lo podés lograr. Contás con todo lo que se necesita para darte cuenta cuando esto pase. La rueda de la fortuna nos habla que claramente vas a tener un golpe de suerte súper grande. Yo creo que aún no viviste el amor. Es una lectura que realmente para ser de exparejas y que me salga un nuevo amor. Es porque el mensaje es súper fuerte. Súper fuerte. Yo lo veo por ese lado. Igualmente vamos a seguir hablando de tu expareja porque claramente es lo que querés hablar. Entonces, tenés súper claro que tu corazón sigue involucrado y el de esta persona soltó. Soltó porque, bueno, claramente lo pudo hacer antes que vos. En cuanto a los pensamientos, me sale el siete de bastos que habla sobre ponerle garra a la situación. Que independientemente de que esta persona siga pensando en vos, aún ve todo muy cíclico. Ve todo muy de idas y vueltas. No sé si tuviste muchas idas y vueltas con esta persona. De pelearse, volver, pelearse y volver. Pero es algo súper vigente en su mente. Que lo piensa todo. Lo piensa así. Entonces, es algo que también hace que esta persona se retraiga a buscarte el pensamiento cíclico de lo que puede llegar a pasar. Pero aún tiene pensamientos de pareja, ¿eh? Más allá de que haya soltado y cuando te recuerda, como dije antes, recuerda como, uy, lo que me perdí o lo que no pudo ser. O que inmaduro o inmadura fui que no valoré la relación. Viene por ese lado. Bien. Acciones a futuro Tauro. Me sale la carta de la indecisión, ¿sí? Y acompañado del haz de bastos, la justicia y el sota de oro es invertido. Entonces, ¿qué pasa? El haz de bastos es un inicio de una acción. El inicio de algo, ¿sí? Y si estamos hablando de las acciones a futuro, yo creo que vas a tener algo relacionado a esta persona. Una comunicación o algo que venías en blanco, sin nada. De repente te aparece un like, te aparece, no sé, un mensaje. Esta persona va a aparecer. Acá habla sobre el inicio de una conversación. El inicio de algo. Sí, claramente marcada por la carta de los enamorados con mucha indecisión. Y creo que lo va a ser más que nada en un momento que, no sé, que sea así como una decisión de esas que uno toma sin pensar. Algo así va a ser. Y la justicia me habla mucho sobre la justicia divina, sobre analizar mucho los pros, los contras de la situación. Muchas cartas de indecisión, ¿sí? No vemos algo claro en esta ex. Pero, más allá de todo, el equilibrio en algún momento va a llegar para alguno de los dos. Y yo creo que está muy rumbeada hasta acá esta lectura al equilibrio de esta persona. Que claramente, en algún momento, va a mostrar algo porque sigue teniendo esa espina de lo que me perdí. Comprenden. Viene por ese lado. Y, bueno, acciones, yo creo que, bueno, no sé, como dije, las acciones que veo son así. Y no son muy directas, son como de un mensaje o, bueno, un like quizás, o verte las historias. Viene por ese lado. Empezar a hacer las cosas no tan directamente, pero de la nada a esto es algo, ¿sí? Cartas o yo sé en la política y las vidas pasadas. Bueno, esta carta, cada vez que sale, lo explico siempre en mis lecturas. Es una carta de karma, de lo que uno tiene que rever, de lo que trajo esa persona para enseñarte en tu vida. Si tenés, si en este momento estás viendo esta lectura y no tenés ni idea de lo que son las vidas pasadas, almas gemelas, en fin, hay mucho material en YouTube. Pero para darte así como un, digamos, una definición corta, hablo mucho sobre una persona que llegó a tu vida para darte una enseñanza y que vos puedas evolucionar como persona, ¿sí? Te animo a que te medites y te pongas a pensar qué fue desde que la conociste o la conociste hasta ahora todo lo que aprendiste, todo lo que viste y todo lo que pasó gracias a este rompimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vas a ver tu evolución. También, Tauro, que sea un alma o llama gemela no significa que toda tu vida vas a estar con esta persona, ¿sí? Está como muy sobrevalorado las almas y llamas gemelas. Claramente habla de que en cierto momento de tu vida esta persona tuvo que llegar por ley divina y el universo la puso en tu camino. Pero claramente habla que es muy probable que en un futuro conozcas a otra persona cuando tengas otro tipo de evolución, ¿sí? Que por ahora este es el momento, ¿sí? Hace poco te separaste, ya te lo digo por las cartas que salieron, es una decisión súper tomada de tu ex, intrínseca, inflingible y por el momento súper cerrado y cerrada, ¿ok? Si hace mucho tiempo que te separaste ya, creo que es momento de soltar. Muchas veces, esto lo doy como data, muchas veces cuando uno suelta o vuelve el ex o viene una persona nueva, así que animarse a soltar y hacerlo políticamente correcto que es claramente la salud mental y la tranquilidad no te la regala nadie, es algo que uno lo tiene que construir y, bueno, para eso hay que soltar, ¿sí? Así que, bueno, Tauro, la verdad que es una lectura con mucha enseñanza, muy filosófica y muy espiritual. Me quedo con la carta del mago claramente como cierre, esta carta, vos sos el mago de tu vida, contás con todo lo que se necesita, tenés todos los elementos para lograrlo, así que a ponerte en marcha, a amarte a vos mismo, a vos misma, y a dejarte sorprender con el universo que es muy probable que pronto puedas ver otra realidad de la que venís viviendo, ¿sí? Bueno, Tauro, dejame los comentarios, ¿qué opinás sobre esta lectura? Mirá, me estaba olvidando de la Lenormand, ya me iban a escribir en los comentarios. Los peces, wow, dejar fluir es el mensaje central de los peces, porque, bueno, van con la corriente y, bueno, siguiendo el camino, y topándose con lo que el universo les da, ¿sí? También hablan mucho sobre que más allá de las crisis que hayas soportado, que las vas a superar, las recontra vas a superar, que la comprensión de esta situación no tarda en llegar, ojo, ¿eh? Y, bueno, los que están solos, o los que ya entienden la situación, claramente hablan mucho sobre el amor que está por llegar, que dejen fluir, que nadie murió de amor, y que pronto llega ese aprendizaje, vas a comprender. Ahora sí, dejame abajo del video en los comentarios qué opinás, si conecta de todo lo que dije a algo con tu vida, mientras que sea con respeto lo dejo en el chat, si no borro enseguida los mensajes. No me gusta tener mensajes mala onda, claramente, no hago la energía de la familia supernova. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese super like, me reayuda para el canal, y, bueno, claramente, al darme al like también me ayudás, porque, bueno, esto es mi pasión, y quiero que siga, que siga este canal para todos ustedes, y para mí, obviamente. Bueno, compartirlo, algún taurino, tu taurina que conozcas, o si tu ascendente es de Tauro o Luna, claramente también va. Te mando un beso, Tauro, estoy muy contenta, es un día muy feliz para mí. Y, bueno, nos vemos en el próximo video de Ex pareja, marzo 2020. Hasta luego.